¡Hola! Con ustedes Gary Carranza de Black Chief Chile. En este capítulo quiero mostrarles una nueva mochila. Estoy muy contento, es una mochila muy especial. Quiero agradecer nuevamente a mi amigo Ricardo Contreras, que me prestó esta mochila como otros artículos para mostrárselo a ustedes. Esta es una mochila finlandesa, la marca Sabota. Voy a sacar un poco la cámara para que puedan ver. Una mochila es una mochila que viene de muy muy lejos, de las tierras de los vikingos. Esta mochila Sabota es una mochila estilo Razzac, esta mochila tipo inglesa. Esta marca Sabota hace mochila y equipo para el ejército finlandés. No sé si este es un modelo que ocupe el ejército finlandés o es un modelo más de estilo Butchcraft. Está hecho de cordura original 1000, así que es bastante gruesa, genera un poco más de peso y como pueden ver es una mochila estilo militar, con sistema mole por todos lados, con buena calidad de clip y de materiales. Así que si quieren ver más y aprender más de esta mochila de la marca Sabota, no se retiren de mi canal. Bueno, el modelo es un poco difícil de pronunciar, creo que se llama Zakari, Zakari o Sarari. Después se los voy a poner en el link y le voy a poner una página donde puedan ver más información sobre esta marca y sus productos, porque tiene una gran variedad de mochilas, sobre todo mochilas estilo táctica y militar. Como le digo, es una mochila de Finlandia. Tiene una capacidad de 28 litros, pero puede aumentar su capacidad con 6 litros más. Después le voy a mostrar cómo se hace y tiene un peso de un de un kilo 75 gramos. Así que no es muy liviana debido a la cordura 1000. La hace bastante más pesada que una mochila de cordura más liviana, pero también mucho más resistente a las abrasiones, al uso rudo. Como todas las mochilas tácticas tenemos un velcro en la parte superior para poner parche morales. Aquí tengo un parche IR de Chile. Este es un pouch que se lo anexé para que puedan ver cómo funciona el sistema mole. Es un pouch condor, así que no es original de la mochila. Está anexado, como también el porta cantimplora Hill People Gear, que les mostré en review pasado. También se puede quedar. Se anexa a la cintura y a la correa de cintura muy bien, porque tiene un sistema mole que nos permite poner cosas también ahí. Así que vamos a partir por la parte de atrás, como siempre. tenemos los arnés de hombros que, como pueden ver, no son muy acolchados. Me le ha gustado que han sido más acolchados, porque al caminar un poco se siente el arnés en los hombros, pero están bastante bien hechos. Como ven, tiene sistema mole durante todo nuestro arnés, que nos permite primero mover la cinta de pecho hacia más arriba o hacia más abajo, dependiendo de nuestras necesidades. Y también colocar mosquetones o lo que queramos colgar en los arneses de, ¿cómo se llama?, de hombro en tu mochila. Ahora, lo que pierde en acolchado el arnés de, ¿cómo se llama?, de hombro, lo gana en la espalda. Tenemos dos especies como de tubos acolchados que dan una comodidad muy buena a la mochila y también nos permite un gran espacio de respiración para que el aire entre y salga de la mochila y no se genere sudor. Así que se agradece mucho estos dos sistemas. Primero acolchados, que nos permite una mayor comodidad al momento de llevar la mochila, pero al mismo tiempo nos permite que el aire pase rápidamente por nuestra mochila y evita que se genere sudor o que transpiremos mucho. Tiene un agradable y muy acolchado sistema lumbar que se puede sacar si queremos y también podemos sacar la correa, se puede sacar completamente todo el sistema. La correa viene con sistema mole también y con unos pequeños clips. Yo creo que son un poco chicos para una correa de cintura, pero es lo que trae. Pero yo no lo sacaría porque encuentro que es muy cómodo este soporte lumbar que hace que la mochila se siente muy bien en tu espalda y en tu parte lumbar. Queda muy cómodo y de esa forma descansa uno mucho al momento de llevar mucha carga, porque esta mochila nos permite llevar mucha carga. Así que se agradece tener este acolchado en la mochila. Y eso sería por la parte de atrás de nuestra mochila. Ok, aparte de eso, de la parte delante, a los lados tiene dos correas de compresión, como pueden observar, que comprimen la mochila. Como todos ustedes saben, cuando no está muy cargada, tiene una pequeña bolsa para llevar a ciertos artículos también o una botella de agua. Lo que ustedes quieran, quizás un hacha al revés y poder meterla en este lugar. Y sistema mole para anclar más cosas a los lados. Al otro lado, la misma situación. Tengo la contemplora y como pueden ver, el mismo concepto. Y a los lados, acá, como pueden ver, tiene unas pequeñas salidas para, si quiere ocupar la bolsa de hidratación, sacarla por esa salida. Y al otro lado, exactamente lo mismo. Una de las cosas que me gustó harto de esta mochila es que se para sola. Como pueden ver, tiene una forma especial. Se sienta súper fácil, así que es súper agradable para dejarla en cualquier lugar. La mochila llega y la podemos sentar en cualquier lugar. Es muy cómodo eso para una mochila, porque podemos trabajar fácilmente en ella. Tenemos los clips que nos permiten ingresar al compartimiento principal con este sistema antiguo. Esto es lo que se yo. La mochila permite aumentar la capacidad en 6 litros más. Así que, de 28 litros podemos pasar a 36 litros rápidamente sin problema o quizás más. Gracias a esta capacidad que tiene extra de llevar equipo y podemos rellenar mucho más nuestra mochila. Así que, se agradece eso. Y esta parte la podemos ampliar. Se puede alargar. De esa forma, ocupar estos 6 litros extra y llevar más equipo aún de lo necesario cuando está ocupándose solamente los 28 litros que viene de fábrica. Es una gracia de esta modalidad de esta mochila que nos permite, justamente, ampliar la capacidad y si no queremos, bajar la capacidad. En la parte de arriba, tiene sistema mole para adjuntar otro tipo de pouch, si queremos, o ciertos elementos que queremos tener a mano. Así que, es muy cómoda en ese ámbito. Bueno, en la parte de arriba, como pueden observar, tenemos un cierre que pueden observar. Los sonics acá, pero se ven bastante buenos. Que nos permiten llevar, aquí tengo, por ejemplo, mi equipo de supervivencia. Y como pueden observar, es bastante amplio. Nos permite llevar cosas como esto. Cosas de fácil acceso, acceso rápido, donde queremos llevar, no sé, una libreta, un kit de primer auxilio. Cosas que vamos a ocupar rápidamente y necesitamos sacar rápidamente nuestra mochila, o que queremos llevarla protegida y rápida. Volviendo a la parte frontal, esta mochila tiene una gracia, que o ingresamos ella por la parte de arriba, como una mochila o un rotsack clásico. O, si observan, puedo abrir estos clips de retención y en este lado tiene un cierre. Al abrir este cierre, como pueden ver, puedo ingresar rápidamente a la mochila sin tener que abrir la parte superior y sacar las cosas que necesito sin tener que abrir la mochila y sacar todas las cosas. En este caso, tengo un porerón, tengo un chimac, un bolso con varios equipos, mi bolsito que llevo a todas partes, mi bolso EDC, unos guantes, un bolso EDC Banquist, cuchillo que tengo que hacer ruido. Y como pueden observar, la mochila es un gran compartimento para guardar cosas. Y viene el cierre hacia los dos lados. Podemos ver en su interior que es un gran compartimento. Es un gran compartimento. Acá tiene nuestro sistema para anclar las bolsas de hidratación y dos salidas laterales. Podemos sacarlas por un lado o por otro, según lo que queramos. Y aquí podemos colocar nuestra bolsa de hidratación sin problema. Bueno, vamos a hacer el 360. Ahora, les saqué el Pout Condor. Para que puedan observar cómo se ve la mochila a primera vista, cómo llega, cómo es la mochila en sí. Como pueden ver, tenemos una, dos, tres, cuatro o cinco filas del sistema MOLLE para anclar cosas. Y acá queda libre. Quizás esto nos permite poner una chaqueta o algo colgado. Aquí tenemos estas cintas a los lados que nos permite, quizás, poner palos de trekking para engancharlos. Esa forma de llevarlo en tu mochila y engancharlo en un sistema de compresión. Así que queda muy cómodo. Así se ve a primera vista la mochila. Y, como pueden ver, tenemos también estas cintas que nos permiten guardar el nylon extra para que no nos moleste al momento de la caminata. Bueno, espero que les haya gustado este review de la Sabota Jakari. Esta marca finlandesa que hace equipos tácticos para el ejército finlandés y para estilo Butchcraft. Como les expliqué, es una mochila muy resistente, hecha de cordura 1000. Todavía está nueva, nueva, así que por eso se ve media estática, media dura. Tiene que aún quebrarse un poco la mochila y soltar. Pero, gracias a que es una cordura 1000, la hace súper resistente y es una mochila que te puede durar para toda tu vida. Espero que les haya gustado la Sabota. Y nos volvemos a ver con un nuevo review de equipos tácticos y outdoor. Con ustedes, Gabriel Carranza, de Black Chip Chile. Hasta luego.